El 7 de abril que cae domingo se recuerda a nivel mundial, el Día Mundial de la Salud. Como cae domingo, la séptima región sanitaria con otras instituciones, como todos los años lo hace, está iniciando esta actividad hoy aquí, haciendo un poco una alusión y una sensibilización con respecto a ese día 7 de abril, y cuyo tema este año es la hipertensión arterial. Tenemos que destacar que en este momento muchas escuelas formadoras están presentes y muchas instituciones, la municipalidad, muchas otras empresas, instituciones privadas, la Uninorte, la UNAE, es decir que tenemos la participación activa de la comunidad que es el objetivo, y lo otro es recordar que el tema es hipertensión y sensibilizar con respecto a eso, cómo disminuir los riesgos de tener presión alta, es decir que estamos reunidos como para llamar un poco la atención y decir, bueno, tenemos que hacer algo para disminuir el riesgo de tener presión alta, porque se puede, disminuyendo el consumo de sal con una dieta equilibrada, no al alcohol y no al fumar, la actividad física, esos son los elementos que entran a jugar para disminuir el riesgo de hipertensión. Hay una estadística mundial que dice, y eso se refleja también en nuestro medio, que uno de cada tres adultos sufre de presión alta, uno de cada diez personas entre los 20 y 40 años hace hipertensión, y cinco de cada diez personas de 40, 50 años y para adelante hacen hipertensión. Eso se refleja también a nivel nacional y especialmente en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, en donde falta todavía la conciencia del cuidarse, y en los países, por ejemplo, en el continente africano, el 40% casi de la población de algunos países están con hipertensión. ¡Gracias!